en un ratito. Nos visita ahora y la quiero presentar y agradecerle por haber venido a Natalia Suazo. Natalia Suazo es una colega especializada en política y tecnología. Dirige una agencia vinculada con esto que es Salto Agencia y escribió dos libros, uno de los cuales me tocó presentar, fue un honor. Guerras de internet y los dueños de internet. Gracias Nati por venir. Gracias por invitarme. ¿Qué hacen en Salto Agencia exactamente? Hacemos comunicación digital profesional y también trabajamos asesorando en regulaciones digitales y ahora nos piden mucho explicarnos qué es esto de inteligencia artificial, cómo nos afecta, cómo nos va a afectar, digamos sacarnos los miedos. Traducimos cosas, somos traductores. Interesante. Vos sabés que el escándalo que está yo en Brasil este fin de semana, Elon Musk acusando al juez de la Corte Suprema, Alejandro de Moraes, de censor y dictador y ordenando además el cierre de las oficinas de Twitter, no tuvo acá el rebote que merecía. Me parece que es una noticia que tiene mucho que ver con nuestra actualidad, con nuestras discusiones, nuestros debates y también con nuestro presidente, que hace de eso su hábitat. ¿Cómo abordás el tema? A mí me parece una noticia además que es interesantísima porque este mismo juez que el fin de semana le pidió a Elon Musk que se hiciera cargo de las cuentas de Twitter que están generando discursos de odio. Ya le había pedido lo mismo a Twitter el año pasado y el año anterior y esas mismas cuentas que les pidió cerrar a los ejecutivos de Twitter en Brasil, después vuelven a aparecer. ¿Por qué? Porque Twitter dice por problemas técnicos vuelven a aparecer. Es lo mismo que la gente que metieron presa por el tema del Plan Alto, después resulta que están acá, están en algún lado, por alguna razón vuelven a aparecer. Entonces, de Moraes, que es un hombre muy vinculado a Lula, también ya sabemos y también por eso dicen este es un tipo que está atentando contra la democracia, los mismos de Elon Musk, también lo acusan de ser parcial a este juez, pero lo cierto es que el juez ya viene teniendo medidas diciéndole a Twitter, vos lo que dejaste de hacer es moderar, vos lo que dejaste de hacer es eso que como red social tenés que hacer, porque el trabajo fundamental de las redes sociales es, además de ganar plata vendiendo publicidad, que es lo que hacen, lo que tienen que hacer a cambio es permitir que ese espacio sea un ecosistema habitable y dentro del cual se cumplan más o menos ciertas reglas para que todos podamos estar ahí. ¿Y Elon Musk dejó de hacer eso? Y Elon Musk dejó de hacer eso. De hecho, cuando vos te juntás con activistas, con periodistas, con gente que está ahí trabajando, incluso periodistas, te dicen. Nosotros antes enviábamos reportes y nos respondían y ahora eso deja de pasar. E incluso cosas que antes podían reportar, por ejemplo, el doxeo. El doxeo que es publicar tu dirección, tu domicilio, una foto. Hay periodistas, lo menciono porque ella misma me dejó mencionarlo, porque participé en una charla con ella el fin de semana, una activista además, LGBT, Ibi se llama, no me acuerdo el apellido, que estuve con ella, le sacaron una foto yendo al supermercado y la subieron a las redes porque les molestaba lo que le decían a los militantes acá de Milley. No entiendo, ella les decía a los militantes de Milley cosas que no les gustaban, les hacía videos diciendo que la atacaban a ella, es una chica trans, les decía todo lo que la atacaban por el tema de la ideología de género y entonces ellos lo que hicieron fue perseguirla, buscar la dirección en internet, publicar la dirección en internet, pero no solo eso. Gabriela Ibi. Gabriela Ibi. Le publicaron una foto yendo al supermercado, le sacaron una foto yendo al supermercado, ellos que además son anónimos. Entonces, ¿qué hizo ella? Me lo contó el fin de semana. Agarró, fue al supermercado chino, buscó la cámara de seguridad del supermercado, vio quién había sido ese chico que le había sacado la foto a ella pagando, se fijó porque se fijó la hora del ticket de mercado pago, a qué hora había ido, pidió esa captura al supermercado, al que ella iba siempre, entonces el chico le hizo el favor y lo publicó en las redes, o sea, ella misma hizo lo que hicieron con ella y ahí dejaron de molestarla por unos días. Pero fíjate cómo pasa al acto en la vida real. Pasa al acto. No es algo que transcurra en las redes ya. Y eso, perdón, esto es lo que dice el juez que Elon Musk tiene que evitar, por ejemplo, cerrándole la cuenta a tipos que hagan cosas así. Exacto. Y él se niega. Él se niega. Y estos... ¿Vos como periodista pensás que eso es censura lo que está haciendo de Moraes pidiéndole a Elon Musk que le dé de baja esas cuentas? Ahora voy con vos, Gaby. Lo que está haciendo el juez es decir, tienen que cumplir lo que se llaman reglas comunitarias que todas las redes sociales tienen y que es que vos no podés... Porque la libertad de expresión no es un derecho absoluto. La libertad de expresión tiene límites. Vos no podés, por ejemplo, incitar a la guerra, promover el odio racial, sexual, o sea, tiene límites, no es un derecho absoluto. Los libertarios en Brasil o acá parecen no conocer que eso... Hay, por ejemplo, la ONU tiene lo que se llama y hay un consenso de eso en el mundo de la libertad de expresión el plan de Rabat. El plan de Rabat es algo consensuado que incluso Facebook, incluso Instagram, incluso TikTok, en sus reglas comunitarias que son un poco bastante privadas cumplen esas reglas. Vos no podés decir cualquier cosa. ¿En qué consiste el plan de Rabat? ¿Cuál es el límite? Dice eso, que vos tenés libertad pero no podés atacar a otro por lo que fuera. No podés ser xenófobo, no podés decirle al otro judío de M, gorda de esto. No podés. Nati, ¿cuáles son las regulaciones que sí tenía Twitter antes de la llegada de Elon Musk? Bueno, Twitter lo que seguía era estas reglas comunitarias. ¿Qué son cuáles? Por ejemplo, puntualmente. Que si vos, por ejemplo, incumplís estos puntos de generar discursos de odio, insultar al otro o por alguna de estas reglas, raza, religión, nacionalidad, etcétera, etcétera, vos, si otro te insulta, podés reportar ese contenido, ese comentario y Twitter tiene que resolver según contexto. ¿Por qué? Porque también una de las exigencias es que los moderadores que tienen que tener las plataformas tienen que, digamos, evaluar ese contenido según contexto. porque no es lo mismo el contexto en un país árabe que tiene una cultura diferente que en un país latinoamericano que en un país asiático. La cultura es diferente y el contexto en el que se evalúa es diferente. Pero hay algunas cosas que son iguales en todos los países. Vos no podés promover la guerra. O, por ejemplo, no podés mostrar imágenes violentas, no podés mostrar pedofilia, no podés... Hay algunas cosas que no van en ningún lado. ¿Y esas regulaciones no están más actualmente en Twitter o es difusa? No, lo que sabemos es que desde que Elon Musk compró la red social todas esas reglas comunitarias que antes se cumplían y que había reportes de transparencia según las cuales se cumplían aflojaron. Digamos que no se están cumpliendo. Claro, pero... Sí, perdón. Pero uno entiende porque yo recuerdo el momento en que Elon Musk compra Twitter, ¿no? Y ya desde antes desde hacía mucho tiempo se había convertido en un lugar muy hostil. Lo sé porque como usuario me alejé estoy, tuiteo cada tanto pero trato de no estar ahí permanentemente y eso fue previo a Elon Musk, ¿no? Y la pregunta es más allá de la regulación que se puede llegar a hacer y más allá de lo que el propio Elon Musk hizo de Twitter o de X ¿ya no se convirtió en un lugar completamente tóxico del que no sé si vale demasiado la pena seguir estando ahí? Es cierto. Yo estaba pensando hoy cuando empezó a suceder eso. Las regulaciones más o menos empezaron a ser más fuertes en el 2012 2013 pero también los espacios online empezaron a ser más violentos y esto fue también esto también es cierto se volvieron lugares muchísimo más hostiles porque más allá de que primero que las reglas o las leyes no resuelven todo el problema también la sociedad se polarizó entonces eso también influye claro no basta con que pongamos solamente leyes las campañas políticas hasta la una hasta 2013 2011 2012 2013 no se atacaban como se atacan hoy entre los candidatos no teníamos la polarización tan extrema que tenemos hoy en donde en general lo que se hace es darle de comer a los extremos y después bueno arreglate y vemos entonces la sociedad también está más polarizada y eso obviamente transcurre en las redes de una forma muchísimo más violenta lo que pasa es que si eso se traslada a las redes y vos no tenés políticas en donde más o menos hagas un poco de un ecosistema más tranquilo eso se va a notar más pero absolutamente eso está sucediendo y por otro lado esto que vimos aparecer yo te diría 2014 2015 2016 que son grupos de personas que anulan conversaciones de los otros si querés llamarlos troll ejército no importa como lo llamemos que vos podés estar hablando de lo que quieras y el otro tiene la intención el objetivo claro de anular conversaciones empezó a ser mucho más claro ahora las que en Brasil llaman milicias digitales que acá empiezan a aparecer porque ya hubo un par de casos de tuiteros que resultaban molestos a los que les hicieron esto que vos contás que les hicieron a la chica trans pero un poco más porque en algunos casos les mandan publican un aviso en su nombre en marketplace para que alguien vaya a buscar algo gratis a su casa y que se arme lío sucede bueno la justicia está preparada para perseguir eso porque el estado el ejecutivo ya vemos que no el ejecutivo al revés los usa los organiza desde la casa rosada para amedrentar a gente que está en contra suyo la justicia tiene herramientas suponiendo que quisiera hacerlo para avanzar es una pregunta muy buena de hecho una de las cosas que se le se le alega en su contra digamos al juez Moray de Brasil es que él hasta junio de este año además de ser uno de los integrantes de la corte suprema de Brasil era presidente del tribunal electoral en Brasil y tenía dentro del tribunal electoral un equipo de investigación que investigaba generaba evidencia para después poder tomar acción contra la gente porque evidentemente en la justicia no hay nadie que esté investigando para después tomar acción y algunos le criticaban esto decía bueno digamos no puede ser la justicia quien investiga y quien después también toma acción en contra de esto ¿no? la justicia está bueno bueno el otro día fui a una charla que se hablaba de violencia digital especialmente contra las mujeres Víctor Abramoy que fue presidente del CEL decía algo muy cierto que es se están violando derechos fundamentales de las personas se están violando tratados internacionales de derechos humanos ok tenemos eso tenemos la constitución si se violan derechos los jueces los fiscales quien sea puede tomar cartas en el asunto no tenemos que esperar tener una ley para hacerlo pero a pequeña escala digo sin proyección sobre la política nacional de repente una chica a la cual le sacan una foto en un contexto quizás hasta de consentimiento pero una foto íntima y un pibe la hace viral en toda la escuela en el grupo de whatsapp de toda la escuela y esa pibe termina no sé autolesionándose o encerrada o no quiere ir más a la escuela ¿no sabes la cantidad de casos de difusión no consentía de imágenes íntimas? perdón para eso ya hay una legislación que es la ley olimpia la ley olimpia exacto ahora la puede aplicar la justicia está en condiciones sí porque está sancionada la ley la ley olimpia se discutió mucho tardó mucho en aprobarse y está aprobada y por lo tanto se podría aplicar tranquilamente pero lo que digo es tiene las herramientas técnicas la justicia ¿me entendés? en el caso de Alberto uno ve que le secuestran el celular que buscan las fotos que esto que de paso publican alguna que no tiene nada que ver pero que sirve para agrandar la pelotudez pero digo en casos menos conocidos me pregunto si se aplica y si hay músculo la semana pasada estuve con unas chicas de la ONG hay una ONG a nivel nacional que se llama ONG Ley Olimpia que son chicas víctimas sobrevivientes de violencia de género digital que se están juntando para también trabajar en conjunto con la justicia para que los jueces también porque en general las juezas trabajan más estos temas pero los jueces no tanto es un camino que está empezando pero bueno ellas trabajan en conjunto con otras organizaciones también con la justicia para que esto se aplique efectivamente y ponele que el pibe que viraliza la foto o que la manda un grupo de whatsapp de la escuela es sancionado y castigado no castigado ¿cómo se llama? Sí, sí penalizado penalizado sí le pone una pena y después él también lo subió a una cuenta anónima de Twitter y la chica denuncia a Twitter que no quiere que eso esté más arriba Twitter no lo baja porque dice que con su criterio sería censura bueno ahí hay un problema porque las redes en un punto dicen que ellos no son responsables porque son bueno hay intermediarias pero sí son responsables y un juez ahí podría tomar la decisión de bajar la imagen de la plataforma el tema ahí es que eso ya se replicó infinitas veces lo mismo que sucede con los casos en donde hay videos de chicas bueno y ahí tenemos un fallo que también tenemos jurisprudencia que es el fallo Natalia de Negri Natalia de Negri tuvo que ir a la corte llegó a la corte suprema porque lo que pasó es que un video de ella se replicó en muchos lugares ah la del caso Cópora claro la entrevistamos la entrevistamos acá por ese tema y ella quería que la saquen en el buscador Google su nombre asociado a esas imágenes ese es el caso más alto en donde ella con un grupo de abogados que les pagó mucha plata un grupo de abogados y muchísimo tiempo llegó a la corte porque ese video se replicó y estaba en todos lados y vos ponías Natalia de Negri lo primero que te salía además en el buscador porque tenía mucho page rank porque lo había buscado mucha gente bueno pero ella llegó a la corte pero eso es un caso de una persona que le dedicó mucho tiempo y mucho dinero las chicas comunes que les pasa eso no tienen esa capacidad y tenemos un problema con eso Nati ¿qué está haciendo el mundo desarrollado con esto? ¿hay nueva legislación? ¿hay nuevas herramientas para la justicia? ¿se está tratando de poner límites o es el mundo Elon Musk el que avanza? por ahora debo decirte que gana Elon Musk en el mundo en lo que se llama el norte global tenemos algunas herramientas UNESCO tiene unas directrices para las grandes plataformas lo que se busca es básicamente en síntesis es que salgamos del mundo de la autorregulación donde las únicas que ponen las reglas son las plataformas y tengamos algún tipo de corregulación es decir donde además de las plataformas haya una incidencia mínima de las plataformas en conjunto con los estados con la justicia pero también con las personas de la sociedad civil que son víctimas de esto y que tengan alguna palabra que decir ahora yo creo que eso no va a venir de arriba para abajo creo que la solución de eso no es de arriba para abajo no es que va a venir alguien a decir vamos a poner una ley etcétera que son víctimas de estas situaciones tienen que demandar cada vez que sucede un abuso en las plataformas hay que visibilizarlo claro pero el propio sistema hace que el discurso de odio prolifere porque si vos pagas la etiqueta azul en twitter eso también es un problema te dan dinero por la cantidad de respuestas que tienen tus tweets y si vos escribes cosas polémicas o jodidas vas a tener más interacciones sin más respuestas ese es un problema el mismo meta que meta tiene una cosa que se llama oversight board que es como una especie de conjunto de asesores de derechos humanos juntaron un montón de gente buena de los derechos humanos que les pagan para dar consejos son ex jueces es gente que bueno estaba en la ONU que se yo esa misma gente hizo un informe este año creo que en julio diciendo que ese tipo de insignias que pagas hacen que no sea nunca fueron horizontales las redes pero que sean menos horizontales que nunca porque toda esa gente los políticos la gente que paga etcétera genera muchísima más visibilidad primero porque tienen más visibilidad por ser poderosos por ser gente del entretenimiento etcétera pero además encima ahora un montón de gente que paga se monetiza un montón de gente usa las redes para monetizarse estamos teniendo otros problemas que ahora no teníamos y las redes con eso no hacen nada porque básicamente no van a hacer nada porque en ese sentido si hay dinero son agnósticas no le importan los problemas del mundo Nati perdón una sola cosita muy cortita porque acá vos hablás del tema de la regulación y demás y también de qué pasa con Twitter y con las redes sociales pero qué se hace cuando vos encontrás que hay gobiernos como en el caso del nuestro que se aprovechan de eso hacen uso de eso y son parte de este hostigamiento que vemos en las redes sociales sobre todo lo estamos viendo mucho a periodistas además de a dirigentes políticos y demás ahí como metes la regulación no no yo creo que eso ahí no hay regulación primero visibilizarlo y yo creo que hay un rol importante de los propios medios de comunicación de apoyar a sus propios trabajadores porque me parece que va a ser un problema creciente los propios medios de comunicación van a necesitar cada vez más abogados psicólogos sueldos para que esa gente se tome más vacaciones porque va a ser un problema y yo creo que tenemos que ya estar mirando qué va a pasar con la campaña del año que viene con la campaña política que aunque sea una campaña legislativa vamos a tener algo muy parecido a lo que viene pasando en Brasil Brasil es un país mucho más grande pero en Brasil al lado de la oficina de Bolsonaro había una oficina que se llamaba oficina del odio comandada por Eduardo Bolsonaro con Cerimedo que fue el lugar que investigó este juez Morais que ahora está de nuevo yendo contra Elon Musk estamos recontra excedidos de tiempo pero quiero que desarrolles una idea que tiraste así al pasar que vos dijiste nunca fueron horizontales las redes y eso es lo que venden muchos casos los que dicen que es mejor este ecosistema que la vieja sociedad en la cual los medios decían lo suyo y la sociedad escuchaba ellos dicen esto es más horizontal ¿por qué decís que no? porque eso es un mito de Al Gore de la autopista de la información de la década de los 90 que es una idea liberal que si todos estamos conectados no vamos a hacer la guerra entre nosotros y en cualquier aspecto de la sociedad hay conflicto y está bien que haya conflicto lo mismo que en las redes sociales y en los medios por esto que le decía Ale el tema es que hacemos con eso también usamos las redes sociales para cosas buenas también usamos las redes sociales para organizarnos para generar solidaridad para agruparnos pero la no horizontalidad vos la ves en el hecho de que todo circula en muy pocas manos sí y que son jerárquicas las redes no somos iguales en las redes primero porque están en pocas manos los dueños y segundo porque los actores en las redes no propalan la información de la misma manera ahora cuando los de la libertad avanzada fueron ahora los represores hace unas semanas que nosotros hayamos dicho que todos en las redes hayamos dicho eso está mal que lo hayamos visibilizado también funciona porque las redes también si nos juntamos entre muchos funcionamos entre muchos entonces no tenemos que pensar que nada funciona es Nati Suazo a quienes están escuchando interesantísimo siempre escucharla y leerla búsquenla en sus redes sociales justamente que ahí la van a poder encontrar para charlas conferencias y demás es especialista en política tecnología publicó los dueños de internet y guerras de internet que podés encontrar también en tu librería gracias Nati gracias a ustedes pasaron cosas 89